Volkswagen del año 60 Yo me llamo Ricardo Arjona En las seis de la noche piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen El año 68 Era un día besos mal, son de nuevo pasaje Las lentejuelas de un traje Hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Más que el retrovisor desea de que pantorrillas Yo vi un poco más Y es lo que es un taxista seduciendo a la vida Y es lo que es un taxista construyendo una herida Y es lo que es un taxista en frente de una dama Y es lo que es un taxista con sus sueños de cama Desde aquella noche ellos juegan engañados Se ven en el mismo bar La rubia para el taxi Siempre a las diez y en el mismo Lugar Un fuerte aplauso para Ricardo Arjona